Soy Juan Manuel Atorri Carvajal, egresado de la Escuela de Trabajo Social de la UIS en el año 1971 y con estudios de maestría en demografía y estudios de población en la Universidad Javeriana. Estoy vinculado a la UIS desde el año 1971, durante cerca de 41 años he ejercido en ella labores administrativas, docentes de investigación y extensión, con algunos reconocimientos importantes como el premio de Loy Valenzuela a la mejor investigación en ciencias sociales, ciencias humanas en el año de 1991 y algunos reconocimientos por la labor de proyección social que he tenido oportunidad de realizar con estudiantes en prácticas académicas de esta universidad. Tengo una vasta experiencia administrativa al interior de la UIS y por fuera de ella en el gobierno municipal y en el gobierno departamental siempre en el ámbito de la educación pública. La UIS es una institución pública y por lo tanto me ha animado el deseo de participar en este proceso de designación de un nuevo rector para el periodo de 2012-2015 en el sentido de intentar poner mi contribución al servicio de la democratización interna de la universidad dado que las relaciones en esta institución durante los últimos años se han venido deteriorando fundamentalmente producto de una administración bastante autocrática, una administración que no permite una real participación de los miembros de la colectividad, que no respeta la diversidad y el pluralismo necesarios en la dinámica propia de una universidad de este tipo. Adicionalmente creo que la universidad debe tener un compromiso mayor con las problemáticas locales, las problemáticas regionales, un compromiso más amplio, más profundo, tiene con qué hacerlo, tiene capacidad humana, tiene un talento enorme y por otra parte es necesario que las formulaciones de tipo conceptual que están planteadas en diferentes documentos de la universidad realmente tengan una verdadera coherencia con la práctica, en este caso hablo de los tres pilares fundamentales de la universidad que son la docencia, la extensión y la investigación. Quiero solicitarles a todos ustedes, miembros de la colectividad universitaria, su apoyo a mi candidatura, que con la experiencia que yo tengo y mi forma particular de actuar durante mi vida personal y profesional, de ninguna manera los defraudaré. Muchas gracias.